Estoy triste y sobre todo indignada como ciudadana y como alcaldesa de la ciudad viendo algo que nadie es capaz de imaginar que puedan llegar tan lejos. Porque una cosa es no reconocer el referéndum convocado, una cosa es tener una discusión política, jurídica, incluso amenazar con anibilatizaciones. Eso entra dentro de la previsión legalista, que no comparto, pero entra dentro de las posibilidades. Pero enviar a miles de policías contra población indefensa, familias, gente mayor, con escenas de brutalidad como las que estamos viendo a lo largo del día de hoy. Llevamos ya casi 500 personas heridas, algunas graves. Es algo inaudito, inexplicable en democracia y realmente piensas qué es lo que están persiguiendo. Porque esto ya no tiene que ver con un referéndum, esto es otra cosa. Y lo que sí que da esperanza, a pesar del dolor, a pesar de la incomprensión de lo que está ocurriendo, la esperanza es la gente. La esperanza es la gente que lleva días de movilización pacífica, masiva y ejemplar, que este fin de semana en las escuelas ha sido muy hermoso ver a los vecinos. Esta es la escuela de mi hijo y aquí hemos estado vecinos, hemos estado familias organizándonos y hoy también hemos podido votar gracias a la acción de la gente colectiva. Y eso es lo que te da fuerza y pensar que efectivamente, que finalmente la razón triunfará y que defenderemos nuestras derechas y libertades como han tenido que hacer nuestros padres y nuestros abuelos en otros momentos históricos. Y bueno, este es un momento difícil, complicado, pero bueno, tengo esperanza gracias a la respuesta de la gente. Para mí hay un gran responsable de lo que está pasando de aquí, que es Mariano Rajoy y todo su gobierno. O sea, es Mariano Rajoy quien lleva al menos siete años negándose a dar ninguna interlocución política, sin escuchar a millones de personas que se movilizan de forma pacífica, sin hacer ninguna propuesta, sin plantear ninguna alternativa a la demanda del referéndum y por lo tanto hay una responsabilidad política clarísima acumulada, pero además en los últimos días hay una responsabilidad política directa en escondarse como un cobarde, porque hoy podemos decir que Mariano Rajoy es un gran cobarde, que se esconde detrás de jueces, de fiscales y hoy de miles de policías que han avanzado contra la población indefensa. Eso es de una gran cobardía y además no es propio de un presidente de gobierno, que como estadista, como hombre de Estado, tiene que pensar en el interés general, tiene que pensar en la proporcionalidad, tiene que pensar en dar respuesta a los ciudadanos que se movilizan y en lugar de hacer eso se esconde como un cobarde, insisto, y lanza la brutalidad policial contra la gente. Eso hace que no merezca ser presidente de un país democrático. Entonces lo ideal sería que dimitiera, en el Partido Popular no lleva muy bien lo de dimitir, por lo tanto creo que es hora de que se organicen las fuerzas democráticas de la oposición para generar una alternativa y plantear inmediatamente una fuerza de censura. También desde aquí quiero decir que me cuesta mucho de entender el silencio del Partido Socialista. O sea, ya me costaba entenderlo en los últimos días, pero con lo que está pasando hoy sería ahora que Pedro Sánchez y el Partido Socialista condenara rotundamente la violencia policial que estamos sufriendo en la ciudad de Barcelona, que se desmarcara claramente de lo que está pasando hoy en la ciudad de Barcelona y que finalmente asuma el liderazgo de la oposición, que es lo que le pertoca, y plantea una moción de censura. Porque si Mariano Rajoy no cesa en la actividad de represión de la población y tampoco dimite, es responsabilidad directa de la oposición el organizarse para plantear una moción de censura y hacer elecciones o plantear un gobierno alternativo. Pues no tengo ninguna duda que la movilización va a seguir y va a aumentar. De hecho, Mariano Rajoy, de los pocos méritos que se le puede atribuir, es que se ha encargado de aumentar la movilización ciudadana en Cataluña año tras año. Y sinceramente, frente a esto, está claro que los catalanes y catalanes, como podéis ver vosotros mismos en la calle, veréis que hay gente de todo tipo, no son activistas, es gente de todo tipo la que ha salido a la calle. Somos muy conscientes de lo mucho que costó llegar a nuestra democracia, digamos que ya no es todo lo saludable que quisiéramos, y por lo tanto la gente va a salir. Mucha gente que dudaba en votar o que no le gustaba como se había convocado el referéndum y que es muy crítica con el gobierno de Putzamón, hoy ha salido masivamente y todavía con más decisión a la calle después de la actuación de la policía enviada por Rajoy. Por lo tanto, la movilización no tengo ninguna duda de que va a seguir, se va a mantener e incluso va a aumentar. Los cauces de la movilización social no me pertocan a mí decir cuáles tienen que ser, será la propia ciudadanía o los sindicatos si es una huelga, serán ellos quienes tengan que hablar. Yo como institución lo que tengo claro es que estar al lado de la gente, no tengo ninguna duda. Yo hoy he podido votar siendo alcaldesa de la acción de Barcelona gracias a la acción de la gente, no gracias al gobierno de Rajoy. Y por lo tanto tengo muy claro que como alcaldesa me debo a la ciudadanía, pero es que además es la ciudadanía la que hoy se está organizando para defender derechos y libertades en las calles de mi ciudad y por lo tanto estaré al lado de la gente. Insisto, una gente que es diversa, que opina muchas cosas diferentes, porque sería un error verlo como un bloque homogéneo. Somos gente muy diversa, pero somos gente que somos muy conscientes de que los derechos y las libertades se defienden a pie de calle. Y por lo tanto esta movilización seguro que ha llegado para quedarse. Y sobre qué habrá que hacer, lo que sí que confío es en que se mantendrá el tono hasta ahora pacífico, tranquilo, sereno, pero también firme. Es decir, cuando amenazan recortar derechos y libertades, evidentemente no hay que ser ingenuo, y es lógico y también sensato tener miedo frente a acciones de brutalidad como las que hemos visto hoy, pero al mismo tiempo hay que ser firmes en la defensa de estos derechos y libertades, que es lo que está haciendo la ciudadanía. Y por lo tanto creo que a quienes estamos en las instituciones nos pertoca estar al lado de la gente. Gracias.